Es un fenómeno de la música urbana. Su noche en Viña fue la primera en agotarse. Bad Bunny es su nombre. ¿Quién es esta joven estrella que promete ser la figura del festival de la canción? Fuimos hasta Puerto Rico para descubrir los secretos de su vida, su trabajo, sus años de estudiante, incluso su pasado religioso. Todo esto lo veremos en los próximos minutos. El viaje comenzó en Estados Unidos. Durante años el trono de Las Vegas tuvo un soberano absoluto. Elvis, el rey del rock, marcó la ciudad del pecado. Las luces, los escenarios, la música, el rock and roll fue cediendo espacio y ahora hay un nuevo monarca, uno que domina con sonidos nativos. Hace tiempo estás puestas pa' mí. En mi una foto dime que hay pa' mí. Fuimos hasta Las Vegas Bombar, la ciudad de las apuestas y la vida nocturna se convirtió en la capital del trap. Bad Bunny se presentó en el festival Calibash, en el mismo escenario que han pisado artistas de la talla de Elton John, Paul McCartney, Lady Gaga y muchos otros. Acá hay gente de todo el mundo, así que cuando tú veis la cultura latina en la audiencia, ahí es cuando tocamos música latina como J Balding o Bad Bunny. ¿Hay alguno de los artistas que te guste más que otros o...? Bad Bunny. Te pide un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita. Estoy pegando mucho ahora. Y yo también hago música, así que lo sigo, de hace tiempo. Baby, la vida es un ciclo. Bad Bunny, la bestia. Baby, la vida es un ciclo. Ese hombre no dio paso normal, ese hombre dio paso de King Kong. En dos años, mira dónde anda. Lo que no sirve, ella no lo recicla. Mi artista favorito ahora es Bad Bunny. Es solo que su cultura, el lugar de donde viene, la manera en que creció, se hace más y más grande. Es buena música, ¿sabes? Está colaborando con grandes artistas. Will Smith, Marc Anthony, Drake, Cardi B, Becky G, Daddy Yankee, J Balding. La lista es larga. El conejo malo está arrasando. O como él lo dice, está iniciando una nueva religión. Un nuevo género que poco a poco se apodera de la ciudad. Las Vegas se está convirtiendo ya en el epicentro del trap. Un nuevo estilo. No, 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 no. No, el epicentro del trap está acá. ¿Dónde? En Puerto Rico. La isla del encanto, cuna de grandes artistas y géneros. Primero fue el reguetón. Dancehall y rap en español se fusionaron. Veinte años después, el dembón tiene competencia. Lo nuevo es el trap. Esta generación nueva encontró el sonido de los rebeldes. Y pues comenzaron a hacer el trap. Un ritmo más lento, pero mucho más cargado de contenido sexual. Un género criticado a veces por sus letras colmadas de machismo, drogas, dinero, pero al final. El trap abrió las puertas ahora y es una segunda etapa dentro de la industria musical. Obviamente el trap viene a Estados Unidos y lo que se hizo en Puerto Rico es adaptar un poco lo musical. Y surgió un grupo de artistas de aquí de Puerto Rico que adoptó eso y crearon una fórmula que funcionó. Osuna, Anuel, Arcángel, Farruko y ahora Bad Bunny. Los últimos serán los primeros. Pues el dicho se volvió realidad. 15 millones de seguidores en Instagram. 16 millones de seguidores en YouTube. 30 millones de escuchas mensuales en Spotify. En solo dos años, el joven boricua superó todas las expectativas. Su fama cruzó fronteras. Bad Bunny será uno de los platos fuertes del próximo festival de Viña del Mar. Por eso quisimos saber quién era el hombre detrás del personaje. Hoy me levanta contento, hoy me levanta feliz, aunque dicen paraí. Viajamos hasta la Vega Baja en Almirante Sur, un pequeño pueblo de Puerto Rico. La única pista que teníamos era que, a los 19 años, Bad Bunny trabajó en un pequeño comercio de la zona. Durante tres años, este fue el trabajo de Benito Martínez. Él trabajaba como empaque en el supermercado Econo de la Vega Baja. Estos fueron los inicios de un hombre que luego se convertiría en un fenómeno del trap. Ponga atención con la persona detrás de la mujer de Calipso. Este es uno de los pocos registros de Benito Martínez antes de convertirse en un ícono de la música urbana. Ah, bueno, igual, como que. Benito Martínez, ya está el día que él llegó. Martínez, ¿esas tu letra? No, es la de él. Y renunció el 11 de abril del 2016. Ah, y también renunció otra vez de una carta. Sí. Julio de 2016, en el supermercado aún conservan la ficha del joven puertorriqueño. Y me dejó su celular. Se presentó contigo, hizo la entrevista contigo. Sí, yo estaba entrevistando a un grupo de personas para la entrevista y así que, pues, lo conozco, Benito Martínez. Serio, muchacho muy alto. Y callado, aunque poco a poco algunos de sus compañeros descubrieron que tenía un talento oculto. Pues, él se pasaba grabando temas y siempre los ponía aquí a escuchar y a los muchachos y todo el mundo seguía escuchando su música. Pero quisimos ir más atrás en el tiempo y eso nos llevó a recorrer el sur de Puerto Rico. Son las 8 de la noche, acá en el barrio Almirante, en la Dega Baja, en Puerto Rico. Un sector humilde, un barrio de trabajo. Y hemos llegado hasta acá siguiendo la pista del lugar donde creció Benito Martínez. Bad Bunny. Vamos a ver qué encontramos. Edwin conoció desde pequeño a Bad Bunny. Con los años, este joven se dedicó a la labor vecinal. Ayudar a superar la pobreza. Una misión que también asumió Benito Martínez. Este es el famoso mural dedicado a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por el mundo como Bad Bunny. Este mural nosotros lo dedicamos a él, obviamente. Aquí pueden ver la imagen de él. Por toda la ayuda que brindó a nuestra comunidad de Almirante Sur, acá en Vega Baja. Comida, agua, casas. Puerto Rico fue golpeado por dos huracanes. Bad Bunny no solo ayudó con sus recursos, también se encargó de hacer pública la indiferencia del gobierno de Estados Unidos. Desde un principio, obviamente Benito no quería que nada de esto se supiera. Pues nosotros, luego que recuperamos con Florida Power la electricidad, decidimos darle un, obviamente, un agradecimiento a Bad Bunny, pero no solamente a Bad Bunny, sino también a todas las personas de esta comunidad que se unieron en ese momento tan duro para la comunidad en un solo fin. Que era recuperar el sistema eléctrico de nuestra comunidad. Detrás del dinero, de la fama y de escenarios, Benito nunca se olvidó de los suyos, ni de sus amigos, ni de sus profesores. Pues estudió en la Escuela Juan Quirintón con Morel. Yo le di clase. En ese momento, pues era un estudiante como cualquier otro. Él cogió clase aquí. Dentro de los salones tendía a ser calladito, pero a la hora de hacer discusiones, él tenía participaciones, ¿verdad? De estudiante inteligente, de estudiante concentrado en eso. De hecho, se graduó con honores. En su colegio, muchos niños quieren seguir sus pasos. Seguimos recorriendo las calles donde se crió Benito Martínez. Este lugar es el barrio de Almirante Sur. Y este punto donde estamos ahora es un lugar donde se desarrolló una de las facetas más poco conocidas de Bad Bunny. ¿Qué tiene que ver el rey del trap con una iglesia? Mucho. Desde muy joven, Benito fue un católico devoto. Tanto así, que participó íntegramente de las actividades de esta parroquia. Por años trabajó junto al sacerdote como monaguillo. Edwin lo recuerda como si fuera ayer. Él caminaba por acá, hasta acá arriba. Entonces aquí se sentaba el sacerdote. Perfecto. Aquí. Entonces los monaguillos se sientan en ambas esquinas. Una de estas tías, él se sentaba. Cuando él levanta el cuerpo de Cristo, cada vez que se levanta, él mueve la campana. ¿Y eso hacía él? Exacto. Ese era su trabajo aquí. Monaguillo, buen alumno, deportista, trabajador. Estos fueron los inicios de un artista que le ganó a la vida. Para algunos, provocador, polémico. Para otros, un talento de la nueva era. Benito Martínez, no. Bad Bunny va a ser el encargado de cerrar la próxima edición del festival. Viña del Mar se rendirá al ritmo del trap. Un nuevo género musical y un nuevo representante. Un artista que tiene más de una faceta. Desde Puerto Rico. Ahora te interrumpo yo. Claro, también desde Las Vegas. Este fue el trabajo de Esteban Sánchez en la realización. Daniel Silva, 24 horas.